20 años ya de trayectoria con estos empresarios y vamos a entrevistar a dos personas que queremos muchísimo, además a sus familias y que llevan una trayectoria enorme y son geniales, así que muy cercanos también al pueblo, a la gente y queremos felicitarlos también en persona. Hoy vais a recibir un premio, enhorabuena, muy merecido además, por cierto, en el Estrochocho, yo, Francia y Andrea, enhorabuena en primer lugar. ¿Cómo ha sentido? Pues bueno, súper agradecido, súper agradecido de recibir el premio de Apimespa, al final es una forma de representar a todas las pymes de aquí de San Pedro Alcántara, es una asociación donde siempre hemos estado, partícipe en ella, desde nuestros inicios, bueno, ya llevamos, hacemos ahora el año que viene 20 años y bueno, pues súper agradecido, la verdad es que sí. Bueno, sí, resúmeme un poco esa trayectoria, a ver cómo puedes hacer un resumen, va a ser difícil, no sé, pero bueno. Sí, bueno, a ver, el Estrochochocho, como prácticamente todo el mundo sabe, nació en San Pedro, que al fin y al cabo es el pueblo donde nos ha visto crecer, tanto a nosotros dos, como a nosotros personalmente, como laboralmente, y bueno, poco a poco fuimos creciendo, fuimos expandiéndonos en diferentes puntos de Andalucía, hasta que a día de hoy, pues bueno, gracias a Dios podemos presumir, de que somos como un referente a nivel importante, del tema del mundo del electrodoméstico y del sector donde nos movemos, y nada, al fin y al cabo es lo que dice ella, muy contento, ¿no?, después de tanto tiempo poder recibir un premio, ¿no?, reconocimiento, ¿no?, al trabajo, al esfuerzo, a la constancia de tantos años en los que llevamos trabajando y nada, estamos aquí solamente con la familia para disfrutar, para pasarlo bien y nada, y agradecerle, sobre todo a todo el pueblo de San Pedro, ¿no?, y a todos los alrededores que han confiado con nosotros en tantos años y que son, al fin y al cabo, las personas que han hecho crecer nuestro negocio. Bueno, vamos a cambiar también el tema del electrodoméstico, ¿no?, porque hoy hay cosas increíbles, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no?, ¿cómo ha ido avanzando, no?, ¿habías ido adaptando las tecnologías al futuro, al tema de la luz, a todo? Todo, todo, al final las máquinas evolucionan constantemente, diariamente salen cosas nuevas, siempre hay que estar informándose, aprendiendo, más que nada para poder lanzar esas novedades, y bueno, ahora con el tema del consumo, las fichas energéticas, el agua, la luz, todo, todo, todo hay que estar constantemente actualizándonos, pero bueno, al final es el día a día de nosotros, sí, sí. Además, dais muchos puestos de trabajo, porque tenéis varias tiendas, ¿no?, hoy por hoy, ¿cuántos puestos de trabajo? Pues de forma directa tenemos en torno a unos 40 personas, trabajando en todos los centros, ¿no?, tanto en el personal que tenemos en tiendas, tanto en logística, informática, en contabilidad, tenemos diferentes campos abiertos en los que hace que el trabajo sea cada vez más fácil, ¿no?, lo que es la diversidad en secciones dentro de la empresa, hace de que podamos también, tanto ella como yo, liberarnos un poco de trabajo, ¿no?, poder expandirnos y poder tener más tiempo para buscar diferentes proyectos, claro. ¿Qué ha hecho que améis este trabajo? Bueno, al final es lo que hemos crecido con él desde que somos pequeños, en nuestra casa, al final mi padre siempre lo ha hecho con mucha ilusión, con mucho cariño y es algo tan familiar, que es como, es lo que nos motiva cada día a seguir creciendo, ponerle más ganas, seguir aprendiendo, y al final nos gusta, nos gusta, nos preparamos para ello, nos formamos para ello y la verdad es que ir a trabajar es como ir a casa. Sí, sí. La verdad es que por eso decía yo que este premio es muy merecido, y además de dar una nobuena porque soy joven, y tenéis ganas, tenéis ilusión, os veo en las redes sociales. Vale, es que eso también es importante, ¿no? Sí, sí, no, a ver, al fin y al cabo es lo que acabo de decir mi hermana, ¿no?, el actualizarte constantemente, está siempre, intentar estar en boca del máximo número de personas, por ejemplo, tenemos diferentes cuentas, ¿no?, que siempre es bueno que sigamos, ¿no?, tenemos cuentas en TikTok, tenemos cuentas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en el cual cualquier persona que le haga falta en un momento de dar una ayuda, cualquier duda, cualquier información se puede poner en contacto con nosotros de forma directa, que nosotros sin ningún tipo de problema ni de compromiso podemos ayudar a cualquier persona a resolver cualquier duda. Eso también hace de que el capital humano que tengamos dentro de la empresa sea muy bueno, ¿por qué? Porque las personas que vienen a visitarnos nos catalogan como personas cercanas, ¿sabes? No somos personas frías en el cual de que venimos a intentar vender y ya está, ¿no? Intentamos siempre ayudar, que al fin y al cabo es lo que premia después a la hora de crecer en un negocio. Novedades que tenemos en la tienda, que hay que visitar la tienda, ¿por qué hay? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues al final tenemos súper precios en microondas, en frigorífico el combi de un 85 por 60, con unos frost, a unos precios espectaculares, o sea que yo recomiendo incluso de descanso, colchonería, que ahora la semana que viene vamos a sacar una semana del colchón, ¿vale? Nos hemos ido una o dos semanitas a unos precios espectaculares y merece la pena. Sí. Y si ya, ¿no? Es importante, si queréis dormir bien, venir y aprovechar, porque sí. Pero es lo que dice ella, al fin y al cabo, las ofertas y las cosas importantes que hacen que estemos ahí siempre día a día, no te podría decir una exacta, porque es que al fin y al cabo todas las semanas renovamos, todas las semanas buscamos nuevos horizontes y buscamos nuevas cositas a la hora de ofrecer. Al fin y al cabo, es como lo que, volviendo anteriormente a lo que ha dicho mi hermana, el amor por el negocio y por el trabajo en el que tenemos, viene siempre de atrás. Entonces, cuando ya te ves en estas edades, que bueno, seguimos siendo muy jóvenes, pero ya tenemos cierto recorrido en esto, pues toda la semana, cada dos por tres intentamos siempre estar ahí en la última y buscar los mejores opciones y los mejores precios y las mejores posibilidades que podamos ofrecer. Muchísimas gracias, que disfrutéis este premio. También le transmitimos a tus padres, a vuestras familias, que están aquí también hoy, para también felicitarlos, porque ha hecho de unos hijos estupendos, que han seguido el negocio, que no todos los hijos siguen los negocios de los padres y la misma trayectoria. Vosotros lo habéis conseguido y de verdad, enhorabuena a todos y a tus padres también. Y así, un beso también a este Paco y a tu madre. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Andrea Moreno, yo represento Electrochoyo. Somos una empresa que nos dedicamos realmente a electrodomésticos y descanso. Exactamente este año, estamos 20 años trabajando en este sector. Nosotros empezamos realmente en el polígono industrial. Al principio era una tienda un poquito más pequeña, en una nave, y poco a poco hemos ido creciendo. Y ahora actualmente estamos aquí más metidos en el pueblo. Además que nos gustaría ir creciendo en otro tipo de localidades. Y también contamos con nuestra página web. Bueno, nosotros recibimos una llamada telefónica de Apimesca, diciéndonos que este año habíamos sido premiado. Lo cual nos alegra bastante, ya que llevamos con Apimesca desde el inicio de nuestra empresa, trabajando con ello, con esta asociación. Lo cual tiene muchos beneficios también, porque estamos al tanto de todas las modificaciones, de todas las formaciones. Y al final es una forma de estar todas las pymes de la localidad representados y apoyarnos entre una y otra al final. Recoge el premio Francisco José Moreno entre Ana Guzmán y Juan Pizarro. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Moreno, yo soy hermano de Andrea. Bueno, al fin y al cabo estamos aquí todos pasando una noche fabulosa, espectacular, y todo muy bien. Y yo, bueno, en primer lugar lo que me gustaría es agradecerle, sobre todo el apoyo a mis padres, ¿no? Que son, al fin y al cabo, son los fundadores del negocio, los que han tirado para adelante en todos los momentos, tanto buenos como malos, como todo tipo de momentos. Y, bueno, agradecer también a Pymespa por la ayuda que hacen todos los días, por el apoyo que tienen con nosotros, con los negocios de San Pedro. Agradecerles también al capital humano que tenemos en nuestra empresa. Somos alrededor de unos 40 trabajadores ahora mismo. Y, bueno, al fin y al cabo, sin ellos nada de esto sería posible, ¿no? Agradecerles también a los cuerpos de seguridad del Estado. Anoche tuvimos una desgracia y gracias a la Policía Nacional y a la Policía Local pudimos solucionarlo todo de forma eficiente, rápida. Y, bueno, no me quiero alargar mucho más. Quiero que hay más personas también que tienen que subir, que tienen que estar aquí con nosotros y que tienen que recibir su premio. Y, nada, agradeceros a todos por estar aquí, disfrutar de esta noche. Y, por último, decirles a mis padres que son mi fuente y mi inspiración diariamente los que están aquí con nosotros, los que nos ayudan y los que nos hacen seguir creciendo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.